¡Suscríbete al canal! Por fin vamos a arrancar después de que la lorada... ¿Dónde estaba? Nos hizo esperar como 3 horas ¿Entonces para dónde vamos? Vamos para Puerto de Río Va a faltar un calor de locos 3 días Vamos a ver qué se mueve por allá De la mecánica a los muchachos A venderlos pronto Y a montar Eso Menos Menos sueño Uhhh, dormiendo un ratito Dímelo 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 Papi Está diciendo IPA Ah, viendo aquí deditos con IPA Lo da IPA Miren ¿Y qué dicen ahí? ¿Qué es? Navaja con el muerto en la nube Es que mira No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Dímelo Dímelo Dale Dale Zápica Obvio Bé, Fernando Un molano 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 ¿Dónde está el culo? Ja 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 Un molano Un molano Un molano Un molano Un molano ¿Para que no vamos a vivir? Uy, logras picarlo Mira Tiene toda la foto Está así grabando Ah, esa cara tiene la Nikon Oiga, es loco Por ahí hay unos loquitos que tienen Que no les sirve para picar Sí, sí Está bien No, papi Mucho calor Mucho calor Ey, para la buena Para que lleguen pues Un saludo al parcero Que la buena, que energía De una Un saludo al parcero 2 2 3 4 4 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 4 ¡Suscríbete! ¡Ay! Vamos a tomar el barrio de 200 morts ¡Ya el brazo mordido! ¡Ah! Ah no, yo voy en la bici ¡Jajaja! ¡Muy bien! ¡Ooo! ¡Uhhh! 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 Muertos, ¿eso qué quieres? Una DR. Una DR. Light. No sé qué iba a hacer pero no le digo. Me encanta. ¡Uy, Salomón! ¡sad, rechazo! ¡Hiinhí mí. y bueno acá estamos con el alexis, qué siente pa? bien, me lo alexis, llegue no tengo cromadito pero esa negrita, vea ahí tiene una limpiecita que echa el carcadorcito y ya, melo para la burra a ver yo veo como les queda, no se les queda una máquina, de una vez, de una vez de buenas melo melo feliz alexis si sabes no voy a ver eso eso hoy le digo que vea 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 alexis también es alexis no es buena de buena eso papi colóquenle colóquenle aquí de bajada aquí 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 ahí fue la fama rey ahora me va a firmar la mía de una papi feliz los parceros la fama la fama la cámara era un técnico aérea se va se va ¡Melo! ¡Apenas fui! ¡Oye! ¡Mira a todos los que no me van a pisar el hueón, ve! ¡Ah, Dios no te cree! ¡Ah, no papi! ¡Ve a Sancochito! ¡Oye papi! ¡No hagan no preparar todo que ya le llegamos! ¿Usted sabe cómo ve? ¡Ya vamos por eso! ¡Para que le entre más eso hasta las 12 de la noche! ¡Muy rico, oveja! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Buenas noches! ¡Mucho gusto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya están listos! ¡Muy bien! ¡La que a mí le dije a mí, no! ¡La que a hablar! Bueno, bueno! ¡Van a ir a mirar a cabecín! ¡No le conviene! Te ponen como yo! ¡Uhhhh! ¡Pues eso, puedes! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! Uno de no conoce Así se puso veli ¡Vamos! ¡No! ¡Vámonos allí para la esquina! ¡Alexi! ¡Vamos allí para la esquina! De repente le hace marítas en todo, no sé si Que sabe, cantaba con y saliendo a tu moto Y su puta madre, tan duro que eso Si hay un escándalo muy chulo ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? En la mina Un saludo Jajaja Una para cada una Eso, eso, pare la prenda Encendemela Háganla, háganla que se puede duro Háganla con fuerza Pero no la fuertes por la calle ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso, eso! ¡Vamos! 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 ¡Otra vez! ¿Y esta es de ahí que? ¿Nada? ¿Perdí? ¡Muestrales! ¿Quién le hizo eso a Oscar? ¡Nada! ¡No! ¡Para tarde a sukar a la casa! ¡Ah! ¡Por acá a sukar a la casa! ¡Ve ya para viajar! ¡Muestra a sukar! ¡Ey bicho! ¡No! ¡Eso debe existir! ¡Eso desde luego! ¡Ey bicho! ¡Ey bicho! Mujer, hablámelo Andres al otro rin Mujer, hablámelo